De trabajo a la casa, tranquilito, de la casa a trabajo Mira, yo siempre llego temprano, porque no quiero problema ni complicación Las mujeres son celosas, y aunque no ves motivos, no señores Ellas siempre están pidiendo explicación Imaginan escenas de la vida, y se creen que hay un amor en cada esquina Y tus pasos muy atentas los vigilan, por si acaso yo De trabajo a la casa, tranquilo, sigue en la casa a trabajo Yo siempre llego temprano, porque no quiero problema ni complicación Y entre sombras y acertijos, adivinan tu pensamiento Quieren saber por qué estás tan serio, y conocer todo tu camino Y yo propongo llevarlas a un doctor, de esos que recetan una flor Y curan el estrés y la memoria Porque un buen marido como yo, que ni siquiera mira alrededor No le interesa nada de otra historia Entonces mami Dime que tú quieres, dime que tú buscas Si llego temprano, pelea, si me paso de hora, pregunta Le dije, detente, no me calientes el ambiente Mira que vengo diferente y se va a enterar la gente ¿Qué te pones? ¿Cómo te pones? ¿Cuándo me voy? Dime que tú quieres, dime que tú buscas Si llego temprano, pelea, si me paso de hora, pregunta Mira que bonitos ojos tiene, va a mirar por el balcón Tú siempre estás al lado Dime que tú quieres, dime que tú buscas Si llego temprano, pelea, si me paso de hora, pregunta ¡Ay caramba, qué culpa tengo yo, mi amor! ¡Ay caramba, qué culpa tengo yo, mi amor! Si ha llegado tarde, fue que me entre tu ve y no mire el celo Con todo lo que estás diciendo, estás creando tremenda situación Creo que estás equivocada, tú no tienes la razón ¡Ay caramba, qué culpa tengo yo, mi amor! ¡Ay échame la culpa de todo lo que quieras y se acabó! ¡Ay caramba, qué culpa tengo yo, mi amor! ¡Seguro que se acabó! ¡Ay caramba, qué culpa tengo yo, mi amor! 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 ¡Ay caramba, cómo se pone! ¡Ay caramba, cuando llego en la mañana! ¡Ay caramba, yo le traía regalitos y ella! ¡Ay caramba, no me ha dado ni las gracias! ¡Ay caramba, 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 caramba! Yo no sé lo que le pasa, que no quiere limpiar la casa Oye corazón, ese chisme quien te lo contó Caramba, 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 caramba Camba que culpa tengo yo corazón 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 Caramba, 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 caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, 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 car Gracias.